Todo el mundo sabe, que para ser jugador de baloncesto tienes que tener una gran técnica con las manos y ser alto. Pero las personas que os presento hoy, son la cumbre del baloncesto a lo que estatura se refiere, así que estos son top 10 jugadores más altos en la historia del baloncesto. Estrenando este top 10 está Samuel de Guara, actual jugador de baloncesto que juega en el Benetton Treviso, es un club deportivo para aficionados al baloncesto con sede en la ciudad de Treviso en Italia. Aunque Samuel tiene doble nacionalidad en Malta y en Italia, el jugador decidió jugar en la selección de Malta. Samuel de Guara tiene la increíble estatura de 2 metros y 27 centímetros. El jugador es de lejos el más alto en su selección tanto, es así que se ha convertido en un hito para su país Malta. El número 9 es el chino Yao Ming, también conocido como la gran muralla Yao, o Sherman Yao. Yao. Llegó a medir 2 metros y 29 centímetros, Yao Ming jugó 8 temporadas en la NBA, todas ellas en los Houston Rockets, durante su carrera en la NBA, fue votado en 7 temporadas para disputar el All-Star Game como titular, y ha integrado en 4 ocasiones los mejores quintetos de la temporada, 3 veces el tercero y una el segundo. Sin embargo desde su llegada no tuvo mucha suerte con las lesiones, tanto es así que en los últimos 3 años de su carrera, se perdió una gran cantidad de partidos al año. El octavo es Christopher Paul Greiner, fue un jugador y actor británico, fue el hombre más alto de Reino Unido con, 2 metros y 29 centímetros, en su etapa como jugador y el cuarto más alto en la historia del Reino Unido. A una edad muy joven se le detectó un tumor en la glándula pituitaria, es la control a la liberación de la hormona del crecimiento humano. El tumor le causó graves problemas a Paul, que le hizo crecer varias veces su tamaño corporal, no paraba de crecer y no se le pudo extirpar el tumor quirúrgica menete. A finales de 1960 y principios del 70, se convirtió en un jugador internacional de baloncesto para el equipo de Gran Bretaña. También trabajó como actor, a menudo sirviendo en varios papeles para la comedia que se centraron en su gran altura. Christopher falleció en febrero de 2015 a los 72 años. El séptimo es Sean Bradley de nacionalidad alemana, actualmente está retirado del baloncesto, Sean jugó en total 12 temporadas en la NBA, jugó en los Philadelphia 76ers, en los New Jersey Nets y en los Dallas Mavericks, donde permaneció 8 temporadas y media y donde anunció su retirada tras la temporada 2004-2005. El exjugador midió 2 metros y 30 centímetros de altura, es el tercer jugador más alto en la historia de la NBA. Sean Bradley consiguió muchos récords en su etapa como jugador, entre ellos está en ser uno de los jugadores con más tapones de la historia, con un total de 2.119 tapones en 832 partidos oficiales. El número 6 es Jorge González, fue un jugador de baloncesto y luchador de WWE, argentino que llegó a medir 2 metros y 30 centímetros, en lo que lo convirtió en el jugador argentino más alto de la historia. Empezó su carrera de jugador en su pueblo natal El Colorado. En el club pabellón argentino y luego en el hindú club de resistencia, a los 16 años Jorge media a 2 metros y 16 centímetros y pesaba 170 kilos. Después de 3 años y medio jugando en el baloncesto profesional, en 1989, Ted Turner un empresario e inversionista estadounidense le ofreció un trabajo como luchador en la WCW. Después de un año entrenando, Jorge González debutó el 19 de mayo de 1990, siendo conocido como Giang González, o, Gigante González en donde hizo historia en la empresa de la WWE. Jorge falleció el 24 de septiembre de 2010 a los 44 años, debido a la acromegalia, enfermedad parecida al gigantismo. En el número 5 está Manute Gol, jugador sudanés, que jugó en la NBA durante 11 temporadas, fue el primer jugador africano en jugar en la NBA, medía 2 metros y 31 centímetros, y, como se puede ver en las imágenes, estaba extremadamente delgado para su estatura. Su etapa como jugador de baloncesto comienza cuando, un primo suyo va a estudiar a los Estados Unidos. Cuando dijo que tenía un primo que medía 2 metros y 31 centímetros, rápidamente un ojeador se desplazó a Sudán para ficharlo. Gol pertenecía a la tribu de los Dinka, la más alta de Sudán, se cuenta que su abuelo Malok Shol Gol, medía 2 metros y 39 centímetros. Cuando Gol intentó hacer su primer mate, con 18 años se partió los dientes con el aro y hasta los 25 fue sin ellos. Cuando Manute Gol debutó en octubre de 1985, se convirtió en el jugador más alto de la NBA. En su primer año ya hizo historia, ya que, consiguió batir el récord de tapones conseguido por un novato, con 397, con una media de 5,0 tapones por partido. El cuarto es George Muresan, es de nacionalidad rumana concretamente nacido en Cluj, un municipio al noroeste de Rumanía. George Muresan tiene la increíble estatura de 2 metros y 31 centímetros. Jugó al baloncesto universitario en la Universidad de Cluj. Luego por su paso por la Liga Francesa, donde jugó en el Power Test, la NBA mostró un gran interés en él. Comenzó su carrera en los Washington Bullets, Muresan jugó desde el año 1993 hasta el 2000, mostrando señales de una carrera prometedora pero limitada por culpa de las lesiones. En la temporada 1995-1996, fue elegido como el jugador con mayor progresión, con un promedio de 14,5 puntos, 9,6 rebotes y 2,26 tapones por partido. Y entrando en el top 3 está, Yosutaka Okayama, nacido en noviembre de 1954, en Kumamoto, Japón. Yosutaka Okayama es un japonés que jugó al baloncesto y, comenzó su carrera a los 18 años, en la Universidad de Osaka jugando en el equipo principal y destacando muy por encima de sus compañeros ya que medía, 2 metros y, 34 centímetros. Okayama practicó judo en la escuela secundaria, pero al entrar en la Universidad el entrenador de baloncesto pensó que sería buena idea meterle en el equipo, y así fue. Representó a Japón entre 1979 y 1986, antes de retirarse en 1990. La verdad es que no hay muy buena información sobre Okayama, pero más o menos es lo que sucedió en su carrera. Y con la medalla de plata está, San Min Min, exjugador chino, con una altura de 2 metros y, 36 centímetros, es uno de los jugadores más altos conocido que haya jugado al baloncesto profesional. A comienzos de 2005, San viajó a los Estados Unidos, para entrenar y jugar en el draft de la NBA de ese mismo año, tuvo una breve prueba en Los Ángeles Lakers, pero no fue seleccionado por ningún equipo. San jugó con varios equipos de ligas menores estadounidenses, incluyendo los Dodge City Legends, los Washington Greenwalks y los Grand Rapids Flips. Después de su etapa norteamericana jugó en México, en los Fuerza Regia de Monterrey y luego, se fue a Japón con los Amamatsu y Gashimikawa Fonix. San también ha hecho varias apariciones televisivas, entre ellas fue invitado al programa de Jimmy Kimmel Live de la ABC. San también apareció en la gran pantalla durante la película Rush Hour 3, o, en español Hora.3, juntó con Jackie Chan y Chris Tucker, interpretando el papel de un luchador de Kung Fu. Y en el podio está Alexander Sisonenko, nació el 27 de julio de 1959 en Saporosia, Ucrania. Fue un jugador de baloncesto soviético, que llegó a medir la increíble estatura de, 2 metros y, 39 centímetros. Su carrera transcurrió desde 1976 hasta 1986 en la Unión Soviética y, también participó en la selección, debido a ello es considerado el jugador más alto de la historia del baloncesto profesional. Fue medido por el libro Guinness de los Record, y, nombrado el hombre más alto del mundo en 1991. Debido a su enorme crecimiento, su movilidad se vio cada vez más afectada. A finales de 2011 Sisonenko, fue trasladado al hospital en San Petersburgo, debido a problemas cardíacos. Murió el 5 de enero de 2012, a los 52 años. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete, hasta la próxima.